Francisco Romero Simancas es un escultor del hierro y la lata, desde su juventud en el taller de su padre. En sus esculturas se puede admirar toda una trayectoria artística traducida en cada creación. Yo de muchacho tenía mucho amor por el arte. En otros materiales lo hacía en arcilla, en madera, con ramas, con troncos de árbol hacía esculturas. Y practicaba en el taller de herrería y mecánica de mi padre. Lo hacía forjando rústicamente. Quería hacer figuras pero no me salían. Pero a los años descubrí la forma de hacerlo. Entonces empecé a practicar con suelta eléctrica. Tuve la oportunidad de aprender a manejar la suelta eléctrica. Romero es nacido en Saruma. Fue profesor en artes manuales en Venezuela. En 1972 regresó a Ecuador y se radicó en Quito. Aquí en Ecuador en el 72 que vine, empecé a bregar con el hierro. Pero en el 80 empecé ya con la idea de hacerlo con el estrodo, con suelta eléctrica. Como una manera especial y rara de hacer esculturas. Para él es un honor exhibir su trabajo y esfuerzo creativo. Elaboradas en técnicas de hierro, cuyo mensaje es mostrar un trabajo ejecutado en hierro mineral con fuego candente a fin de obtener una gran figura. ¡Gracias por ver el video!